En este punto del telediario volvemos a Mar del Plata en Argentina, donde hoy la Marina ha confirmado que el submarino desapareció en el Atlántico, que hubo una explosión en ese submarino desaparecido. Las autoridades no hablan de muertos, pero Marcos, volvemos contigo, las familias ya se temen lo peor. Sí, buenas noches de nuevo y recopilando un poco lo que ha sido toda esta semana, estos ocho días. Ahora mismo aquí ya la sensación, al menos para las familias, es de que todo se ha terminado, pero como os decíamos antes, la Armada sigue evitando utilizar la palabra muertos. Recordemos que ahora mismo la opción que ganan más enteros y de la que están convencidas las autoridades es de que hubo una explosión el pasado miércoles después de la última comunicación con el San Juan y que se iría a pique a una profundidad. El submarino a la San Juan dio su última ubicación el 13 de noviembre. Dos días después, el capitán del sumergible informó de un problema eléctrico que no le impide seguir su ruta hacia Mar de Plata. Su ruta hacia Mar de Plata. Lo informado por el buque, como corresponde a su comando, es un principio de avería eléctrico. El viernes 17 se pierde todo contacto. Interpretamos que deben tener un problema serio de comunicaciones, que puede ser alimentación eléctrica, cables, antena o equipos. Luego llegaron las supuestas señales, ruidos, llamadas que encendieron la esperanza. Siete intentos de llamadas de pocos segundos, posiblemente de muy baja señal, que no se han terminado de concretar. Hasta que se concretaron. 400 señales y la empresa Celital y tal confirmó que no eran del submarino San Juan. Un nuevo jarro de agua fría para los familiares en tierra. Te mata, no saber nada de nada te mata. Estamos desesperados porque uno quiere que aparezca. Esa es la realidad. Y para añadir angustia llegó el cálculo sobre el oxígeno que quedaba en la nave. Ojalá que tenga el oxígeno también. Porque dice que tiene el oxígeno para dos días. Hoy ni señales ni oxígeno. Las autoridades navales han confirmado una explosión que se produjo tres horas después de perder el contacto con el submarino. Estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. Se acabó la espera. Comienza el duelo.